Un, dos, tres... Con el alma llena de amargura Y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda A escuchar tu voz Di que no es verdad Lo que murmuran de los dos Di que no es verdad Que has dejado a mi amor Di que no es verdad Que es envidia o maldad De alguien que quiere robar Tu corazón No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír O llorar O llorar No podrán jamás A nuestras almas A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír Para poder sonreír O llorar Lo podrán jamás A nuestras almas O ll oyná bien Siren O llorar же No